Viajar al pasado, donde todo empezó Muy buenas, soy Nuyay y hoy estamos en un vídeo super especial porque hay nuevo juego oficial de FNAF Así es, y es que se ha presentado hace nada Into the Pit Se ha presentado hace nada, como estáis viendo, Into the Pepperoni Pero todos los que seáis aficionados a los libros de FNAF Hay un libro que se llama Into the Pit Y es una de las tres historias que aparecen en ese libro Y tenemos trailer del juego que va a salir en agosto Así es, este agosto vamos a tener nuevo juego de Five Nights at Freddy's Y vamos a empezar reaccionando al trailer Me acabo de quitar la cámara, pero en verdad lo que quería quitar era Into the Pit Porque ha salido trailer oficial Vamos a verlo, vamos a reaccionarlo y vamos a analizar cada detalle Evidentemente, si no habéis leído el libro y queréis enteraros de que va el juego Pues voy a ir contándolo, por lo que hay spoilers del libro Pero entiendo que si después de tantos años no lo habéis leído aún y vais a jugar en agosto a este juego Pues obviamente necesitáis conocer la historia o la conoceréis mientras la jugáis Por tanto, os interesa quedaros escuchando esto Y sobre todo si no estáis suscritos, suscribiros Dicho esto, vamos a empezar Into the Pepperoni Y es que esto al final es un juego de palabras de Into the Pit Pues Into the Pepperoni Pero que no tiene ninguna relación con nada El Pepperoni que le ponéis a las pizzas ¿No? ¿A vosotros os gusta la pizza con Pepperoni? Yo soy más fan de la pizza de la cova, la verdad Megacat Studios Y el logo de Scott Cawthon Porque sí, porque aunque dijo que se retiraba Que él ya no estaría encima de los juegos Nunca se va Scott siempre se queda, siempre está con nosotros Y obviamente está detrás de este juego Es un juego donde Scott se ha vuelto a volcar Y por eso tenemos su logo Y eso ya es una garantía de que vamos a flipar Jeff Pizza Os voy a dar un poquito de contexto para que podáis situaros Imaginaros que sois un niño Pues hará 10, 15 años Que simplemente está en una ciudad En una ciudad súper aburrida Y que su padre, pues para que no moleste mucho Le dice Venga, quédate aquí en la pizza Comete un trozo de pizza y no molestes Entonces, no sabe nada de FNAF No sabe nada de los animatrónicos No sabe nada de nada Es una pizzería Se llama Jeff Pizza Como se podría llamar Inupizza Y ya está Y está ahí Pues para comerse unas pizzeritas Como veis Es una pizzería que está Que no está bien Que algún día estuvo bien Pero hoy ya Está a regular ¿Veis? En verdad las mesas recuerdan muchísimo A las mesas de la pizzería de Znafuro Hay algunas puertas Que nunca deberían ser abiertas ¿Veis? Y Into the Pit También se ha traducido muchas veces como En el parque de bolas Porque sí Porque concretamente esto que estamos viendo aquí El parque de bolas Aunque bueno, las bolas ya están por todos lados ¿No? Porque aquí Tampoco barren Aunque en principio se supone que es una pizzería Que está en uso Que es un negocio Que Chef está vendiendo sus pizzas Pero lo importante es Ese parque de bolas Ese lugar Que pone que no está en uso Que está fuera de servicio Pero nosotros Porque este Este somos nosotros Este es el protagonista del juego Que somos unos traviesos Tiene cara de miedo Pero en verdad no tiene tampoco tanta miedo Somos unos curiosotes Eh... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Meteros en el parque de bolas! ¡Claro que sí! Me dice ¡Ay! ¡Uh! ¿Lo habéis visto? Las pelotillas se mueven Conforme... Conforme caminamos ¿Veis? Las vamos apartando ¡Ostras! ¡Qué detalle más chulo! ¿Veis? Nos vamos a hacer Viajar al pasado Donde todo empezó ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando te metes en el parque de bolas? ¡Que te vas al pasado! Y podrías viajar a cualquier momento del pasado ¿No? Pero no Vamos a viajar En el momento Que la pizzería Estaba en pleno esplendor Que era Freddy Fazbear Pizzería Y que Ahí era la fiesta Todos los niños ahí contentos ¿Y quién había en esa época? En esa época Estaba nuestro amigo y vecino William Afton Así es Y... Se viene Se viene liada ¿Veis? Están ahí todos contentos Los animatrónicos ¡Ojo! ¿Habéis visto? Mirad cómo baila Bonnie Bonnie lo está dando todo, ¿eh? Los demás bailan Pero Bonnie, mira, mira Están ahí todos los niños contentos Jugando a las recreativas Creativas ¡Eeeh! Exotic Badgers Exotic Badgers Que guay Entonces están ahí todos jugando Comiendo pizza Ningún lugar Es seguro ¿Veis? Están todos los niños corriendo Porque nosotros Como protagonistas Hemos llegado Hemos llegado a una pizzería Que tampoco sabemos muy bien De qué va esto Pero todos los niños Están huyendo ¿De quién? Dejádmelo en comentarios A ver si lo sabéis ¿De quién están huyendo? De Spring Bonnie Porque este es el traje Original de Spring Bonnie Con Afton dentro Aún no se habían cerrado Los Spring Locks Aún no era Spring Trap Y este es Afton En su plena projeo Donde se llevaba niños Para Para acabar con ellos Y meter Bueno Experimentar con el remanente Meter sus almas Dentro de los animatólicos De Bonnie, de Chica De Foxy Y de Freddy Y está ahí como diciendo ¡Buenos días! Vente 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 que te voy a enseñar una cosa ¿Tú no huyes? Pues si tú no huyes Ven que te Te voy a contar un secreto Te voy a contar el secreto Aquí del almacén Corre Escóndete Sobrevive Yo creo que ahí La ha pillado O sea Yo creo que ahí Si estima un poco la mano La ha pillado ¡Ojo! ¡Oh! Freddy ¡Ah, no, 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 no! Vale, pensaba Que ya nos había Atrapado Y nos había metido Dentro de De un endosqueleto ¿No? Dentro de un animatrónico No, 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 no Mira, fijaros bien Es Sprintrap Que nos está buscando ¿No? Sí, sí Estamos escondidos Dentro de un animatrónico Pero no estamos muertos Estamos escondidos Five nights at Freddy's Into the pit Prepárate Para una nueva Pesadilla ¡Hola! ¡Qué pasada! Eh, Pixa Fresca Eh, se viene pronto Más información En jeffspixac.clap Y va a salir Mirad En Steam En Switch En Playstation 4 En Playstation 5 Y en Xbox Y el logo otra vez De Scott ¡Oh! ¡Oh! Espera, espera, espera Creo que se ha visto la fecha ¿No? ¿No? ¿No os da la sensación Como que se ha visto la fecha? A ver Morinfo Daba la sensación No, no, no Daba la sensación Que se había visto la fecha ¡Vuelo, vuelo, 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 vuelo! Eh, vale Pues sabéis lo que tenemos que hacer, ¿no? Irnos a jeff, eh Pixa Jeffspixa.club Para ver No sé A ver qué hay ¡Ojo! Para, para, para Esto es la web De jeffpixa.club, eh Eh, bajo construcción Gran, oh, gran apertura El 12 de junio El 12 de junio Eso es el martes que viene Espérate Que igual se viene antes el juego, eh Esto es el martes que viene Bueno, 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 bueno Que igual El, el martes Tenemos sorpresita El martes Tenemos sorpresita Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno ¿Qué es esto? ¿Podré inspeccionar? ¿Habrá algún mensaje secreto? No tiene pinta No tiene pinta Pensaba que igual tendría algún mensaje secreto Pero no No tiene pinta Pues Está claro que Se viene el juego Igual antes de lo que esperábamos Dejarme Vuestra opinión Decirme qué Os ha parecido El tráiler Qué os ha parecido Todo Y Si esperáis Si creéis que el 12 de junio Será el juego O simplemente que se Renovará esta web Con más información Con más teasers O con Bueno Un poquito De todo Y obviamente Ahora Al finalizar el vídeo Os voy a dejar de nuevo El tráiler completo Por si lo queréis ver Sin que yo esté hablando Por encima Sin nada Y ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Convertid con todos vuestros amigos Y hasta la próxima Convertid con todos mis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!